Tenemos un verdadero lío aquí, yo hasta el momento no lo he logrado subir Y se necesita la wincha esta de aquí, esta subida aquí lo puede mandar al precipicio, de verdad Uy, no te quede, no, se paró, rayos, no, sube, 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 sube Uy Oh, no, 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 no Oh, rayos Chicos, he logrado engancharme a un árbol bastante lejos Vamos a ver si podemos salir Espero que sí se pueda, espero que el wincha no vaya a reventar, no sé si revienta o no Vamos, eso, 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 eso Así se sale chicos, así se sale de tus peores aprietos Chicos, chicas, bienvenidos a esta segunda parte de esta aventura que empezamos en el capítulo anterior Obviamente chicos, en el que estamos explorando el segundo mapa con esta Peterville Y en el capítulo anterior nos fue bastante difícil el segundo viaje Ahora tenemos que ir hasta recoger los troncos para ir a dejarlos a la A, ¿vale? Al, al, al punto de la A, ¿no? Bien, entonces vamos a darnos prisa e intentamos eso de inmediato Está amaneciendo chicos, así que tenemos buena luz del día para intentarlo todo, ¿vale? Vamos a tratar de, de, bueno, de hacerlo lo más fácil posible Hay que meterse por la única ruta bastante accesible en modo un solo jugador, ¿vale? Porque no tenemos aliados de momento, no he solicitado refuerzos Ya digo que en los próximos mapas sí voy a solicitar refuerzos de ustedes chicos, ¿vale? Entonces, vamos por donde venimos y a ver qué nos depara esta aventura, ¿no? Vamos a regresar por aquí mismo a buscar la carga Ya les digo yo que el juego se pone cada vez más interesante Porque el barro, el barro chicos, uy, el barro ruso es demasiado pesado Y este juego lo han hecho muy bien Muy, muy bien, aparte va muy fluido chicos Algo que hay que agradecer porque un juego que tiene tanta vegetación, tanta cosa Ya nos gustos, voy a destrampar toda la Peterbine O el Peterbine Eh... Mira por aquí Es de la pena La broma Vale Acá debe estar el río No, esta es la bajada que me costó antes Por suerte no la tengo que repetir Ahora vamos de bajada Y la ruta de este vídeo no es esta Por suerte, porque esa, esa ruta ahí Madre mía chicos Lo que costó Costó muchísimo esa subida Pero creo que fue por un error mío Más que nada, o sea, hubiera costado sí Pero no tanto porque En ese video Le quité Le subí la presión a las llantas Lo que supongo que le quitó agarre Y ahí fue donde Resbalamos, pero bueno, afortunadamente Logramos salir Con vida De esa situación Ahorita vamos a todas máquinas, claro que sí Pero no es recomendable hacerlo Porque claro Destrampa mucho el camión Pero bueno, yo tengo que darme prisa Que si se destrampa el camión No me preocupo Hola tío, joder Si se destrampa el camión No me preocupa tanto porque claro Se puede arreglar solamente viendo Un anuncio chicos Así pues apoyamos a los desarrolladores Que están preparando una nueva actualización Nuevo mapa y nuevos vehículos chicos El juego no está abandonado para nada Está en desarrollo y continuando Ojalá le agregue un poquito más de brillo ¿No? Un poquito más de calidad también Al tema de las texturas En el cielo y eso Bien, no me acuerdo Era por aquí Espera Creo que voy mal A ver Sí, de hecho sí voy mal Fíjate Era por acá Allá está la subida Mira Ya decía yo Aquí hay algo raro No voy tan bien como pensaba Bueno ¿Quieren ver el agua Cómo se ve por dentro? Pues A ver si con este Pues lo logramos No No Ahora está saliendo Humo del motor chicos Nos está saliendo Humo del motor A ver Mira Fíjate Vamos Sube, sube, sube Mira el chasis Qué guapo tío Ahí estamos Vámonos Ya con confianza A subir por aquí Esta cámara Se presta demasiado Para hacer buenos videos chicos Hoy voy A toda velocidad chicos Por andar Por andar Por andar Chicos Buen golpetazo Que le he metido ahí Al Peter Ya está El motor Que echa humo chicos Pero bueno Por andar Sacando videos Bien Vamos Estamos ya cerca Llegamos Y ponemos A reparar El camión Y listo Seguimos Ya para hacer La última ruta Chicos Bien Algo que me pregunto Qué llevaremos Llevaremos al tanque Llevaremos Madera Bueno Madera No Ya llevamos Vamos a ver Qué otra cosa Podemos llevar Bor No Lumber No Trailer Tank Llevaremos el tanque Y al que no Que no lo hemos llevado En el día De hoy Vale Va cargado De combustible Chicos Que creen Que pesaba más El combustible O el tanque O el trailer De Lleno de Muros De concreto ¿Qué creen Y luego Y luego Y luego Y luego recto Creo No me he ido Chicos Por cierto Puedes Te estás quedando Ahí Ya debe estar Cansada Es que Madre mía Tres viajes Con este Y que si fueran viajes En carretera Normal No Aquí es Aquí no hay ruta Aquí no hay ruta Chicos Pobre Pobre Camión Debe tener Su chasis Ya Con Los Tornillos Aflojados No Y como Tiene Un Sofer Que No Lo Maneja Está Prácticamente Destruyendo Este Vehículo Bien Saquemos Esto Por aquí Cuidadito Que nos Rebalamos Y ya Valimos Ahorita Analizo El mapa Chicos Ahorita Analizo El mapa Porque Hay que Ver Por donde Es que Hay que Meterse Bien Vamos a Analizar El mapa Aquí Chicos Antes De Caer Allá Al precipicio Vamos a Ver Bien Cruzamos Por aquí El río Ese Luego Allá Perfecto Ya Lo Tengo Ya Lo Tengo Chicos Vámonos Bien Daño De vehículo Y Combustible Compensado Chicos Ya Lo Tenemos Vamos A Atravesar Ahora Este Puesto Por aquí Para Hacer El Último Viaje Ya Chicos E Irnos A Descansar Ya Para El Próximo Capítulo Poner Las Agarrar Para Para Comprar Bien Es Aquí Sencillo Y Seguimos Rectos Vamos Acelera Por favor Que Vamos Retrasados Esto Tenía Que Hacer Solo Un Gameplay Pero La Dificultad Del Mapa Lo Ha Convertido En Toda Una Odisea Chicos En Toda Una Odisea Vamos Por Aquí Rectos Ya Digo El Próximo Camión Tiene Que Ser Más Alto Para Poder Ir Un Poquito Más Rápido Sin Golpearnos Tanto Porque Aquí Golpeamos Es Porque El Camión Es Bajo Y Las Lantas Pues No Son Tan Altas Las Lantas Hay Lantas Más Altas Si Pero No Siento Que Le Suban Tanto Al Camión Más Creo Que Es Dolio Perfecto Aquí Viene El Tramo Chicos El Tramo Primero Mira Allá Está Donde Tenemos Que Cruzar Vale Vamos A Tratar De Ir Rectos Lo Mejor Posible Vale Mira Ahí Se Puede Ver El Fondo Ahí Se Puede Ver El Fondo Del Agua Y Se Puede Ver El Contraste De Lo Que Es Ruta Y Lo Que No Es Ruta Vale De Momento Pues Vamos Bien Uff Que Tal Es Como Un Perrito Atravesando El Mar O Un Río Ahí Vamos Lo Pasamos Relajado El Primer Cruce Pasamos Relajado Muy Bien No pasó Nada malo Ni nada grave Nada que lamentarse Vamos Hay que continuar Chicos A ver Vemos el mapa Todavía Vamos por acá Vale Perfecto 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 Más mar Chicos O río Lo que sea Pantano Más Agua Chicos Para el motor Tenemos que cruzar Allá Yo solamente Sigo mi instinto Porque De verdad Que no hay señalización Ahí como que se puede Viera penitas Un contraste De No sé De texturas En el agua Se ve No se ve Hay una área Más azul Que la otra Y aquí ya me dice Water level Aquí salimos Aquí chicos Cada que van a cruzar Agua Yo les digo Eso Fíjense Que parte Se ve más oscura La parte más oscura Es la más llana No La parte más azulita Es la profunda Vamos a ver Aquí Ahora Aquí Espérate Espérate Me freno Me freno Me freno Rectos Directos Chicos Tenemos que salir Allá En medio De esos Dos Árboles Dos tramos Que tenemos allá Vamos a ver Aquí Desde encima Vale Ya les digo Miren El área más oscura Espero Que esto por aquí Uy Uy El área más oscura Es bastante angosta Fíjate Pero bueno Vamos ilesos De momento Todo va en orden Chicos Todo va bien El combustible Les va a llegar A los aldeanos Si o si Si o si No hay marcha atrás No hay Peligro que nos Detenga Chicos Vamos en camino Chicos Vamos en camino Con el combustible Y hay que apresurarse Porque Todavía hay mucho Camino por delante Perfecto Hemos cruzado Miramos el mapa A ver Vamos directos Y damos la vueltecilla Perfecto gente Bueno Que les ha parecido Esto Este mapa A ver Extremo Extremo Todavía no estoy sintiendo Extremo Extremo Pero ya digo yo Que pronto Vamos a sentir Esa extremidad Bastante Creo que era por aquí A ver Era por aquí No Aunque si que me podría ir Por ahí Pero me quedaría Más lejos Cierto ¿Qué les parece Si exploramos Eso Chicos Lo exploramos Exploramos Lo inexplorable Vamos a darle Simplemente Porque Ahorita ya Finalizaríamos No es la idea Vamos a ver Uy Pero subiremos Por ahí En serio Hay que ver Hay que ver eso Hay que ver eso Vamos a ver Si subimos Por ahí Yo creo que no Bueno Vamos a depositar La confianza Hola Tío Bueno La Peter Mil Esta La Peter Mil Esta Me cae a la boca Cada que quiero Hablar mal de ella Si 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 O sea Es que Va Pero Con calma Chicos Bueno 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 Vaya Precipicio Ahí Vaya Precipicio Ahí Chicos A ver Aquí No puede No Te creo Es muy largo Esto aquí Pero la Peter Mil Lo pasa Tan sencillo Que más Me asusto Yo Que el propio Camión Es increíble Buenísimo El camión Este Ahorren Para este Chicos Este es el Camión Que los va A hacer Ricos Y les va A hacer Subir De nivel Bastante Rápido Con este Camión No van A tener Muchas Dificultades Ahí Si creo Que hay Dificultades Es una Muy Muy Alta Muy Larga Muy Separada Es una Falla Es como La falla De San Andrés Déjame Ver Es como La falla De San Andrés Chicos Esta si Hay que Cruzarla Por acá Ajá Ajá Que te Cagas Vamos Esa Falla De San Andrés Ahí Nos Detuvo No pasa Nada Porque tenemos La wincha De igual Forma Hay muchos Árboles Por aquí Que creo Que me voy A empujar A ver Con este De aquí Venga Ahí Vas Relajadito Vamos Cruzando Por aquí Ya Desenganchamos Eso No nos Hace Falta Y Reestablecemos Nuestro Curso En el Camino Magnífico Chicos Ya Sé Que Por aquí No debo Meterme Más Nunca En la Vida Fíjate Pero Parece Que Ya Estamos Saliendo Chicos Parece Que Ya Estamos Saliendo De esta Parte Que está Súper Mala Súper Mala No Horrible Uy Mira eso Aquí Mira eso Aquí Vamos Vamos No Nos quedamos No Nos quedamos Mira Aquí está Súper Mal No Mira eso No Mira eso Bueno A engancharnos A otro Árbol Los árboles Se me Acaban Chicos A ver Si llegamos A uno Por acá No Tampoco A este Ay Ese Ese es el bueno Porque me deja un poquito más adelante Vamos Vamos Peterville Que he puesto Toda mi confianza sobre ti Eso No Es que sin la winchow No somos nada en la vida Cuando me mude A la región Pantanosa Llena de dificultades A la que quiero mudarme Cuando sea Cuando sea Grande Más grande Debo de asegurarme Una buena wincha O winche No sé Como lo conocen ustedes Ahí al frente Hay un árbol Vamos De árbol en árbol Como el mono Chicos Claro que sí Pero hay que salir De este terreno Muy escabroso Escardadoso No sé Cómo sería la palabra Ahí vas Aquí hay un salto Bastante Grande Nah Me quedé Jejeje Pero no pasa nada Tenemos winche Y tenemos árboles Que no llega Ahí está Llegó Vamos Vamos chicos Que hay que salir de aquí Urgentemente Ya estamos fuera Ya estamos fuera Y hay que acelerar Ahora Fum Qué terreno Qué terreno Y de ahí Barbaridad chicos No Estaba feo Feo Pero bueno Aquí sí Uy Queda una fotaza Increíble chicos Continuemos amigos Que ya saqué Una fotaza Ahí muy bonita Vamos a continuar Espero que el terreno Que viene No sea así Ya se acabó El combustible Vamos a Vamos a restablecer El combustible Continuamos amigos En esta hermosa Travesía Por los rudos Mapas de Rusia Chicos Aquí sí que hay que Aquí sí que se ve Quién es quién En el volante Aquí sí Uy Tenemos un árbol Lo que faltaba ¿No? Un árbol En medio del camino Alá chicos A ver A ver A ver A ver A ver Analicemos Por allá arriba No Se ve que Ni rodeándolo Creo que es por acá abajo A ver En serio Está tan difícil Así Vamos a ver Si lo golpeamos Lo movemos No creo Creo que va a ser Por allá Por la derecha Si Por suerte Hay un árbol Al frente Incluso este mismo Creo que nos va a servir Para remolcarnos Uy pues Menos mal Este gameplay Lo dejé de último Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Aquí se ve Chicos Estoy pensando Algo Chicos A ver Estoy pensando Algo Es que No No Pero es que De igual forma Por allá A ver Espera Dejame ver el mapa A ver No Creo que no Chicos Creo que no Me va a funcionar Eso Estamos en aprietos Estamos en aprietos Chicos Si señores Una vez más Nos vemos en aprietos Chicos Y por un árbol Un árbol caído A ver Si nos podemos Enganchar A un árbol También ¿No? Creo que no A esta distancia No hay A esta distancia No Creo que allá arriba Así llegó Mira Muy bien Muy bien Bueno Pues aquí Vamos a salir Bastante fácil Ahora Tensión peligrosa No le hacemos caso Sabemos que tenemos Un winche Bastante bueno Vamos Arriba Arriba Vamos Sube Tú puedes Tú puedes Vamos Eso Uy 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 Dios Pero bueno Ya Eso es todo Ahí está Perfecto Bueno Pues hemos salido Bastante rápido De ahí ¿No? Pensé que íbamos a Demorar más En ese aprieto Ahí Pero no Ya espero Por favor Ya quiero llegar Ya Estoy cansado Me duelen los pies De pisar el acelerador Por favor Ya no quiero más líos En el camino Háganme ese favor Pero bueno Es que también Esto por aquí Está súper malo Este terreno Súper malo Súper malo No te creo Si yo No pobre Bueno Por cierto Por acá No es que vive Nadie Simplemente Son como que Fábricas de madera Y esas cosas Así ¿No? Que eso sí Yo he visto Vídeos en YouTube En YouTube Yo he visto Vídeos en YouTube De Madereros ¿No? Como remolcan a la madera Hasta un punto Accesible Para los camiones Y que eso es Una verdadera Uff Locura Pero parece Que aquí es así También ¿No? Son cerraderos Simplemente Punto de cerradero A ver Vamos bien Sí En el momento Sí Vale Por aquí tenemos Esta ruta Alterna ¿Por qué será alterna? No lo sé Pero No lo voy a averiguar Y yo la voy a utilizar Porque parece Que allá Está malísimo Parece que sí Mira Sí, sí Allá había algo Por algo estaba Esta ruta aquí Mira Allá se ve Que hay algo Que está fatal Fatal, fatal Chicos Vamos a bajar Venga Muy bien Ahí vamos Ya terminando Ya terminando Ya el gameplay Por Dios Que casi Dios mío Casi no lo Logramos Se puso difícil Ahí un poquito La cosa Pero bueno Por suerte Soy un Piloto Número uno En esto Ya aquí Aquí chicos Cruzamos por aquí Directos Entonces a entregar La carga ya Perfecto gente Bueno Espero que se hayan gozado Este segundo gameplay Chicos Y último ¿Qué? Todavía no Todavía no hay que cantar Victoria Había olvidado Este tramo Bueno No hay que perder potencia Porque es su vida La mía No Subida Bien chicos Creo que ahora si Ya vamos terminando Ya Este segundo Y último gameplay De este Segundo mapa Chicos Buenísimo Gente Buenísimo A ver Un verdadero desafío Hemos tenido aquí Ya Ustras Ya gracias a Dios Estamos llegando Ya Bueno Hemos completado Chicos Mira Acá está Acá están los aserraderos Me pregunto ¿Quién sacará La madera de aquí Chicos? Nada gente Espero que se hayan disfrutado Nos vemos En el tercer mapa A ver si nos conseguimos Entonces un nuevo camión Que no funcione Muy bien chicos Hasta la próxima Chao Bye bye